Música Que les pareció la entrada de este video amigos Con 12 de estos subwoofers de la marca Carbon Audio Instalados en la Nissan Coupe Que es autodemo de esta marca mexicana Cabe mencionar que esa camioneta se ha estado presentando En varios eventos en diferentes ciudades de nuestro país Para que la gente pueda ver el funcionamiento de estos pequeños subwoofers De 8 pulgadas Aquí está el modelo de estos subwoofers Los cuales manejan una potencia de 500 watts RMS Y hasta 1000 watts máximos Aquí se alcanza a ver el material con el que está fabricado el cono Que es papel Cocido a la suspensión La estética frontal de este subwoofer la verdad es muy atractiva Va a lucir muy bien en cualquier instalación Aquí se alcanza a ver las terminales de conexión Que son tipo push Vean lo grueso del imán Doble imán de 50 onzas Para hacer unos bajitos de 8 pulgadas Yo creo que manejan una muy buena potencia 500 watts RMS Que les parecen Estos bajitos de 8 pulgadas Cabe mencionar que esta marca tiene a disposición de los consumidores Todos los parámetros Para que puedan calcular la caja acústica adecuada Aquí se ven un poquito más las especificaciones Que es de una sensibilidad de 89 decibeles Su respuesta de frecuencia de 40 Hz a 1 kHz Este es el modelo de Carbon Audio El CASW5008PR Que maneja 500 watts RMS Y hasta 1000 watts máximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!